En el auditorio, un grupo heterogéneo de profesionales, estudiantes, estudiantes y especialistas, vamos a hacer una pequeña revisión en lo que se refiere a las definiciones para notificar y clasificar. Para notificar, muerte materna probable se refiere a toda defunción ocurrida en una mujer durante el embarazo, parto o cuerperio o con antecedente de haber tenido un evento estétrico en los últimos 12 meses de su vida independiente de la causa de defunción. Debe ser notificada toda defunción de mujer en edad fértil en quien se evidencia la presencia de un evento estétrico concurrente, embarazo, parto o cuerperio. Para clasificarlo, muerte no materna se refiere a toda defunción ocurrida en una mujer durante el embarazo, el parto o hasta un año siguiente a la terminación del embarazo, ocasionada por envenenamiento, homicidios o accidentes no relacionados con eventos obstétricos, diagnósticos o terapéuticos. Muerte materna se define como muerte materna la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o en su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. La muerte tardía se define como muerte materna tardía la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo. Esta clasificación se utiliza en muertes ocurridas de mujeres con más de 42 días y menos de un año de la terminación del embarazo que fallezca por cualquier causa no accidental o violenta. Tenemos aquí una subdivisión de las muertes maternas también según la causa médica y tenemos como muerte materna obstétrica directa de acuerdo con la CIDES. Se refiere a las muertes maternas que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo, embarazo, parto o perperio, de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto o de una cadena de acontecimientos originadas en cualquiera de las circunstancias mencionadas. Más explícitamente se refiere a toda la defunción ocurrida en una mujer durante el embarazo, el parto o el perperio, hasta un año siguiente a la terminación del embarazo, generada como consecuencia de complicaciones debidas directamente al proceso mismo del embarazo, del parto o del perperio o a tratamientos incorrectos, intervenciones o inoportunas, omisiones o por la conjugación de él. Muerte obstétrica indirecta se refiere a las muertes maternas que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo. La próxima, por favor. En las metas del milenio es para muchos de nosotros desconocidos que se estableció reducir la tasa de mortalidad en tres cuartos de los ocurridos en el año 1990 y la meta para el 2015, que había de 338 en el 1990 a 85 muertes maternas en el 2015, con una tasa o razón de 53 por punto 10 en el 1990 a tasa de 13.3 por 100.000 nacidos vivos registrados en el 2015. Esta gráfica, esta lámina, también debe en algunos estar familiarizada con ella y es donde nos evidencia que desde esos últimos años, de 76 hasta 2004, la tasa o razón de mortalidad materna no ha tenido variaciones en Venezuela. La próxima, por favor. Esta es la tendencia de la número de muertes maternas por semana epidemiológica del 2009 hasta lo que va del 2012. Se corresponde, por supuesto, con lo que vimos anterior, que se mantiene cifras en una tasa o razón de elevada. La próxima, por favor. Esto también evidencia desde otro punto de vista, ¿verdad? La misma tendencia que tenemos en 2009 hasta inclusive el 30 del 2012 por trimestres, nuestra tendencia a mantener las cifras de mortalidad materna elevadas. Y hasta el momento llevamos 285 muertes maternas. Aquí está una distribución, un gráfico donde podemos ver la mortalidad materna por ocurrencia en todas nuestras entidades, todos nuestros estados, 24 estados del país, hasta inclusive hasta la semana 42. Este es un cuadro que evidencia también cómo están las muertes maternas por semanas epidemiológicas en los estados y hasta la semana 42, y aquí vemos el acumulado de los años del 2012, que tenemos 285 y en el 2011 tuvimos 313 defunciones, lo que podemos ver que hay un 8.9 porcentual y que esto va en una tendencia aparentemente hasta esta semana en decenso. Estas son las muertes, la tasa o razón de mortalidad materna por sitio de ocurrencia y por sitio de residencia. Podemos ver aquí, en este año 2012, en el Instituto Capital, tenemos 116 y vemos para una tasa o razón en el país de 60.10. Una vez hecha la corrección de las muertes por residencia, vemos que aumenta en algunos estados y disminuye en otros la tasa, lo que quiere evidenciar que muchos de nuestros estados pierden casos de otros estados. O sea, al hacer la corrección por residencia, lo de la ocurrencia por residencia, vemos que en algunos se incrementa y en otros baja la tasa. Aquí podemos ver lo mismo, solo que está en un cuadro y se aprecia lo que se graficó en la lámina anterior. Esta es la mortalidad materna por estado según grupos de edad en Venezuela en el 2012. Entonces, nosotros podemos ver aquí que en la mayoría de los estados hay muertes entre los 30 a 39 años, siendo en el estado Zulia, donde se evidencia con mayor cantidad, mayor porcentaje. Y los 40 años y más tenemos, por un moradito aquí, tenemos menos nuestras muertes o siglas, entonces entre los 20 a 29 años y de los 30 a 39. De acuerdo con el nivel de escolaridad, dentro de la investigación se hace para ver cómo influye el determinante social de la educación en la mujer, podemos ver que aquí, en la parte no referida, es donde se ve que está presente en todo, solo que nosotros vamos a tener que hacer una investigación más a fondo de por qué aparece este renglón como el que tiene mayor porcentaje de registro. Por sitio de ocurrencia de las muertes maternas en los estados en Venezuela, vemos que nosotros, la mayoría de nuestras muertes ocurren en centros y en establecimientos de atención médica. La mayoría de nuestras muertes son institucionales, muy pocas muertes en la vía pública y en el hogar. La mayoría son en las institucionales. La próxima. Aquí vemos los síntomas más frecuentes de los casos confirmados de muerte materna en Venezuela. En Venezuela, vemos que cefalea nos aparece en todos los grupos. Hay el sangramiento genital. Este es el sangramiento. Esta es la cefalea. En casi todas nuestras muertes investigadas tienen como un denominador los síntomas, que se puede solamente a los 40 años y más que no les aparecen. Casi todas tienen hipertensión. Todos. Ah, bueno, todos por supuesto, porque no todas tienen problemas respiratorios. Esto obedece más que nada cuando tenemos casos en los cuales se ha complicado con una enfermedad respiratoria aguda. La próxima. Sobre el tipo de parto, en Venezuela, hasta lo que vamos... Por síndrome según un grupo de edad, aquí vemos la distribución por síndromes hemorrágica. Tenemos en la mayoría presente hemorragia de 20 a 29 años y mayor número que tiene en común todas hemorragias de 20 a 29 años. La próxima, por favor. Según la causa, ¿verdad?, de la mortalidad materna, directa o indirecta, en Venezuela hasta el 2012, vemos aquí en la muerte directa, en el estado de Zulia tiene más porcentaje, casi todas nuestras muertes aquí morantes directas, ¿verdad? Hay estados en donde predominan las directas y en otros las indirectas, o sea, que tenemos en nuestra clasificación bastante... las causas directas se evidencian más que las indirectas. La próxima, por favor. Bueno, en cuanto al periodo de ocurrencia del fallecimiento, ¿verdad?, esto es también para... a manera de información para las personas que no manejan los términos o lo que le dije antes, que había un grupo heterogéneo, el periodo de ocurrencia del fallecimiento, si es durante el embarazo o durante el parto, se clasifica en este periodo prenatal, durante el puerperio, puede ser en el puerperio inmediato, que es en las primeras 24 horas posteriores del parto cesárea, el puerperio inmediato al lapso de tiempo comprendido entre 2 días y 6 días posteriores al parto o cesárea, el puerperio tardío que se refiere al lapso de tiempo mayor de 6 días y hasta 42 días posteriores al parto o cesárea. Esto es término de puerperio tardío máximo, lo estamos utilizando nosotros, esto no es nada que esté en clasificación internacional, sino que simplemente nosotros en la investigación se está utilizando el término para clasificar las muertes que tienen un puerperio tardío, ya de pasadas las 42 semanas, porque igualmente tiene que registrarse. Pero estas muertes en algunos países no las están tomando para calcular la tasa o razón, nosotros hasta el momento hemos tratado de ir mejorando en cuanto a meterlas o no, porque no se puede hacer de una sola vez, tenemos un histórico bastante largo donde se ha ido metiendo estos fallecimientos y no se puede de una vez comenzar en un año a sacarlas, pero se está trabajando sobre eso porque es una tendencia que posiblemente se vaya a utilizar en otros países ya la están utilizando. La próxima Este es un cuadro también por el periodo de ocurrencia de lo que les acababa de decir prenatal si está en propio inmediato esto se va llevando por estado se va registrando en los formularios en los formatos que se tienen para la clasificación y para la denuncia de la muerte de la mortalidad materna. La próxima Para repasar un poquito lo de las demoras tomando lo que se dijo en una de las conferencias anteriores que tenemos que ir haciendo nuestra prevención ya no queremos seguir hablando y es la tendencia de no seguir hablando de cifras negativas de mortalidad sino ir cambiando para ver qué está pasando porque se mantienen las cifras las tasas o razones elevadas de mortalidad materna se está tratando de hacer y estudiando estas demoras para ver dónde desde el punto de vista de la vigilancia y de la investigación se pueda actuar entonces la otra por lo menos nuestras primeras demoras es el retardo en identificar una complicación que la paciente no tiene la percepción en ese momento del riesgo que corre con su salud con su embarazo ni ella ni su grupo familiar y entonces eso se considera hasta el momento que sea su primera demora la segunda demora es el retardo en acceder al servicio de salud que está relacionado a problemas de acceso de transporte y hasta cierto punto en la mayoría de las veces también a la falta de recursos económicos para trasladarse y que tenga que depender de otro vehículo o de un vecino o de alguien que la lleve la tercera demora es el retardo en recibir una atención de calidad y oportuna en el servicio de salud ¿verdad? asociada a la insuficiente calidad de cuidados obstétricos eso está por investigando falta de personal capacitado medicamentos etcétera que pueda en un momento dado influir negativamente en la atención de la paciente que se tarda un poco eso de que se debe cumplir una ruta crítica en que la paciente entra al centro y ya en las primeras dos horas debe haber un diagnóstico y debe haber una una conducta que tomar con ella y después una conducta y luego una conducta para seguir evaluando y la cuarta demora por supuesto que es el retardo en el trazado del establecimiento de mayor complejidad en caso de que haya que trasladarla vamos con la mortalidad infantil en Venezuela en el 2012 también aquí vamos a hacer un repaso de las definiciones para notificar y clasificar muertes menores de un año de edad es una muerte infantil agrupa todos los fallecimientos ocurridos en niñas y niñas menores de un año de edad la muerte de la natal precoz que ocurre durante los siete primeros días se refieren a las muertes de niñas y niñas que ocurren en el momento de nacimiento hasta los seis días cumplidos de edad o sea menores de siete días la de la natal tardía que son muertes que ocurren después del séptimo día de vida es decir se refiere a las muertes de niños y niñas que ocurren en los siete días de edad y hasta los veintisiete días cumplidos de edad la muerte es residual de unión natal que es la muerte de recién nacido que ocurre en los veintiocho días y once meses de vida y las muertes de niños y niñas de un año de edad de uno a cuatro años de edad que se notifica se utilizará el criterio de la edad y se notificará todo niño fallecido de un año cumplido o menos de cinco años cumplidos que incluya desde los doce meses de edad cumplidos hasta el día anterior a cumplir los sesenta meses o sea de cumplir los cinco años se clasifican también las muertes infantiles por el peso al nacer ¿verdad? muchas muertes según el peso al nacer utiliza el siguiente menos de un mil grano que es el prematuro extremo de mil a mil cuatrocientos noventa y nueve gramos es el neonato inmaduro de mil quinientos a dos mil cuatrocientos noventa y nueve gramos y dos mil quinientos y más la próxima por favor aquí tenemos las defunciones distribuidas con las últimas dos semanas de biológica de entidades federales en Venezuela de la semana treinta a la cuarenta y dos en Venezuela en total desde la treinta y uno hasta la cuarenta y dos tenemos ciento veintitrés con acumulado del dos mil doce tres mil trescientos cuarenta comparado con el dos mil once de cuatro mil ochocientos vamos aparentemente con una tendencia a ascendir en las últimas once semanas la próxima por favor esto es para ver por trimestre desde el dos mil nueve dos mil dos mil dos mil dos mil dos mil hasta por donde vamos como va la la gráfica la tendencia de las muertes infantiles la próxima por favor aquí está una comparación por semana epidemiológica de las muertes infantiles del dos mil once con lo que está ocurriendo en el dos mil dos mil dos mil de la semana uno hasta la semana cuarenta por estado de ocurrencia según venezuela aquí tenemos sólo que esto acá muy chiquitos los numeritos para verlo pero aquí está expresado la mortalidad infantil por estado de ocurrencia aquí en venezuela por estado de ocurrencia y la cantidad de ocurrencia en el momento la próxima mortalidad infantil por estado de ocurrencia según esta es la gráfica del cuadro anterior aquí están todos los estados incluidos con todas sus colores con toda su 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 mortalidad por la semana epidemiológica y este por el en todo el año 2012 aquí está igual la tasa de ahorración de mortalidad por sitio de ocurrencia en venezuela en el 2012 en venezuela tenemos hasta el total general de y está distribuida está clasificada por edades y aquí está el gráfico donde en venezuela tenemos una tasa de ahorrazón de 11.4 y todo lo que está por encima amazona ocupa el primer lugar con una tasa de ahorrazón de 25.52 y medida con una tasa de 4.42 entonces por estado nutricional es la clasificación por eso que que les mencioné adelante los los pesos ¿verdad? menos de mil gramos de mil a mil 4.499 todo para poder hacer esta esta investigación la próxima por favor igual según peso y según el componente aquí está este grupo que es el de mil gramos este grupo de mil a mil 4.499 de mil 500 a 2.400 y el grupo de 2.500 para la próxima la próxima por favor ya me están ya ok es que es la misma esta es por grupo según de peso y de todas maneras tomando en cuenta el número de controles prenatales que llevó la paciente el grupo 1 este concedo control prenatal el grupo 2 con de 1 a 3 controles prenatales y el peso que adquirieron los los fetos los bebecitos y el grupo 3 de 4 a 6 controles aquí estamos con estos estos pesos de mil y el grupo 4 con más de 7 controles 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 ¡Gracias!